Logrando sold out en el teatro Metropolitan en el Blackberry tras una gira por nuestro país parte de Latinoamérica y Estados Unidos, el dúo formado en la Ciudad de México Reino se prepara para cerrar con broche de oro su gira Fuerza Ancestral La verdad es que Cris y yo tenemos un compromiso tan fuerte con la música con hacer las cosas mejor que yo creo que no hay una sola dificultad que no sepamos enfrentar con nuestras ganas de seguir haciendo lo mejor que podemos y que somos un dúo bastante dinámico Sin tanta tecnología ni gran producción Cris y Pablo realizarán un concierto más minimalista reviviendo la esencia del rock de los años 70 por lo que solo contarán con un telón dorado, luces cálidas, cuatro coristas y hacerlo ver como ellos mismos mencionaron, más real Más íntimo, la vibra que queremos proyectar, cozy podría ser una palabra que nos refina Nosotros estamos buscando ese momento único, o Radio Gaga por ejemplo en este concierto de Live Baby que tienen estas cosas donde no es que tan afinado está el cantante, que tan perfectos son todos sino que tan comprometidos están con su mensaje en el momento y como logran esa comunión con el público Entonces esa es la experiencia que buscamos a grandes rasgos lograr compartirles Por segunda ocasión Reino se estará presentando en el Teatro Metropolitan este 18 de octubre en punto de las 8.30 de la noche teniendo como teloneros a la banda Cuarto 6 Además de contar con invitados especiales como Jay de la Cueva, Ángel Mosqueda, Vivi de Reyk y Adán Jodorowsky Una noche muy especial por lo que aprovecharán para plasmar el show en CD y DVD No queríamos invitar a gente para sentirnos como que nos colgábamos del nombre de alguien y ahorita más bien estamos como compartiendo el nombre de amigos con los que nos encontramos en la vida y que nos compartieron con ilusión todos la posibilidad de estar Los boletos ya se encuentran disponibles en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de Youtube